Y también lo que pasa en el escenario de la justicia es interesante. Ya está Ramiro Marra con nosotros, vamos a conversar, porque me gustó lo que dijo Rosendo Fraga, interesante, siempre Rosendo tiene una vuelta de tuerca, que dijo, mi ley, habló como es mi ley y genera tal vez más cercanía con los propios y tal vez lejanía o algún tipo de, no sé, como decir, con los que no están cerca, se aleja más de aquellos. Pero a propósito de la ley, Kicillof habló, queremos escuchar al gobernador un minutito para hablar justamente, Kicillof tendrá una cuasi moneda en marcha para la provincia de Buenos Aires, le seguirá a Quintela con los, ¿cómo se llama? Bocade. Bocade, escuché. Todo régimen es perfectible, pero así no se sabe ni quién hizo esto, estamos buscando al que hizo esto, porque hay funcionarios que ni siquiera saben de qué se trata. Estamos permeables, no es que uno se aferra incluso a los propios sectores, a discutir, pero qué discusión hay y dónde, qué discusión hay y dónde, si es por decreto o por ley ómnibus, y si se quiere aprobar en tiempo récord, y si no se sabe cuándo ni quién lo hizo. Esto hay que llamar la atención, no se sabe quién escribió esta ley, si se sabe a quiénes benefician, si se sabe a quiénes benefician. No se sabe quién escribió esta ley, dijo el gobernador Kicillof. Buenas noches, gracias por tu atención. Gracias. Bueno, no me llama la atención que Kicillof de trabajar en un espacio político bastante totalitario como es el kirchnerismo y bastante direccional, de que siempre es importante quién escribe la ley. Yo entiendo que las leyes las escriben los legisladores y los que van a votar. No importa quién puso la letra, quién tipió, importa lo que se vota. O sea, ellos porque están acostumbrados al personalismo de la política. Acá lo que se construyó fue una ley en base a ideas. Tranquilamente la puedo haber escrito yo la ley. Si Kicillof tiene un problema, yo le escribí la ley. ¿Por qué? Porque yo creo en la ley. No importa quién tipió. Lo que importa es lo que dice la ley. Esa es la discusión que se está dando en la Argentina. Y la ley habla de ideas, de ideas que nosotros venimos planteando desde la libertad avanza desde hace tiempo ya, desde que comenzó este espacio político, cuando muchos creían que no teníamos posibilidades de ganar una elección. Y muchos creían que cuando ganábamos la elección no teníamos posibilidades de aplicar estas ideas. Y acá está, ahí está la ley. No sé por qué le preocupa tanto quién escribió. Lo importante es lo que dice, no quién la escribió. Tengo varias preguntas, ¿no? Si va a salir la ley, pero no quiero olvidarme de lo de Davos. Estas mismas ideas son las que mi ley lleva a Davos. ¿Con qué repercusión para vos? Una repercusión increíble porque estamos viendo a un líder, porque hoy es nuestro líder en la Argentina, porque es nuestro presidente, que ha trascendido a las fronteras. Hoy está todo el mundo hablando de Javier Milley. Y cuando hablo de todo el mundo no lo digo en sentido figurativo, lo hablo en una realidad. El tema de que Elon Musk esté tuiteando sobre lo que dijo Javier Milley no es una tontería, estamos hablando del hombre que mayor riqueza generó en vida, que esté vivo hoy, que es Elon Musk. Es el hombre más rico del mundo. Esto que está pasando tiene una relevancia histórica que capaz hoy no lo valoramos porque estamos con el día a día. Pero la Argentina, a través de Javier Milley, se está insertando nuevamente en el mundo. El mundo quiere saber qué es lo que está pasando en la Argentina. Porque hay un referente claro que está planteando ideas que hace mucho no se plantean en la Argentina y que el mundo estaba tratando de cambiar. En error, como dice Javier, cuidado, porque las ideas liberales son las que lograron el desarrollo, que lograron que la pobreza baje, que crezca la expectativa de vida, que tengamos mejor calidad de vida. Porque si alguien me dice que este teléfono a mí no me da mejor calidad de vida, está mintiendo. Esto es calidad de vida y esto lo hizo el capitalismo, esto lo hizo el sistema liberal, el progreso. Esto no se hizo en Cuba, esto no se hizo en Venezuela. Correcto. Y cuando Rosendo Fraga recién decía que habló sobre la grieta, es decir, habló para los propios y para alejarse más de aquellos que piensan lo contrario. ¿Qué pensás? Sobre todo cuando se refiere al socialismo, al riesgo de la intromisión o del crecimiento en Europa. Mirá, yo creo que la grieta entre socialistas y liberales se ganó en el momento donde hubo socialistas que tuvieron que hacer un muro. Tuvieron que construir un muro porque la gente quería ir allá donde había libertad. Ahora te lo extrapoló a la Argentina. La grieta que estamos viviendo es los que queremos el cambio y los que quieren mantener todo igual. Porque de eso se trata la discusión de la ley. No quieren las reformas que se están proponiendo. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Que todo se mantenga igual? Si los argentinos votamos por un cambio, vayamos por el cambio. Y el cambio son con reformas. No son con pequeños toqueteos para justificar que estamos teniendo un nuevo gobierno. No, nosotros dijimos cambios bruscos, y suena fuerte la palabra, shock, una palabra que hacía mucho tiempo que no se usaba en la Argentina, y en un contexto totalmente complicado que nos dejó el gobierno anterior. Dice Kicillof que a ustedes le falta sensibilidad y compromiso. Eso le pidió hoy cuando habló en la conferencia junto con gente de la CGT, legisladores de Unión por la Patria, dijo que a mi ley le falta que reflexione, le pidió, tengan sensibilidad y conocimiento. Lo escuchamos, por favor. Ayer estábamos también en una reunión con intendentes de nuestra oposición, que nos hablaban del sistema de salud, cómo le afectan las medidas de este gobierno, eran intendentes que no son de nuestro partido político, aumentan los costos. Al mismo tiempo, la demanda, porque aquel que tenía una prepaga, hoy no la puede pagar en muchos casos, y entonces parecía que venían a más privado, pero más público, porque cada vez más de eso recae sobre el sector público. Entonces hay más demanda, hay más costos, y menos recursos, porque está cayendo la recaudación en todos lados, por la recesión que se está produciendo. Entonces pedimos que reflexionen, que tengan un poquito de sensibilidad y conocimiento de la situación que está pasando el pueblo, que es nuestra única preocupación, y eso es lo que estamos tratando de articular. ¿Damiro? Kicillof es un hipócrita, Kicillof demostró que no tiene sensibilidad ni capacidad técnica cuando fue ministro de Economía, ni cuando es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y cuando hable del tema de la salud, tiene que ser mucho más respetuoso, porque le está faltando el respeto a mucha gente que no se pudo operar. Y yo conté el caso que me tocó a mí y mi familia. Mi papá tiene una prepaga, tiene una obra social, y puede pagar este aumento por suerte. Pero ¿saben qué tuvo que hacer hace dos meses? Se tuvo que ir a Uruguay a comprar su remedio oncológico, porque no llegaba, porque no le daban la cira. Y tengo la factura, y tengo todas las pruebas para demostrar lo que acaba de decir Kicillof. ¿Enferno tuvo que ir a Uruguay? Mi papá se compró un remedio oncológico en Uruguay, 10 mil dólares, porque acá no llegaba. Entonces decir que hay un problema con las obras sociales, cuando hubo gente, y acá tenemos un especialista en el tema, sabemos que los cardiólogos decían que no había stent, si había gente que la rara de ataques de corazón se podía morir. Entonces empezar a hablar del tema del sistema de salud, cuando dejaron un sistema de salud roto, con gente que no se podía operar, faltaban suministros, con médicos que lo único que pueden hacer es hacer consultas, porque no puedes operar. Acá hay un especialista, y prefiero darle la palabra a él, no me quiero meter en un tema, tiene un especialista. O sea, la salud no es ir a hacerte una consulta, la salud es cuando te salvan la vida. Entonces, que Kicillof diga esto es un irrespetuoso, por todo lo que pasó en la Argentina. Es un irrespetuoso, porque además de él depende el idioma. Dos millones de afiliados que no pueden acceder a los medicamentos, no pueden acceder a las internaciones, porque no hay quien le preste nada al idioma, porque debe todo lo que se le ocurra a usted, que alguien pueda deber, lo debe el idioma, le debe a los laboratorios, le debe a los prestadores. Esta vieja historia, perdón, que te... No, por favor. Eso es lo que hace Kicillof y lo que hacen los dos en la provincia de Buenos Aires. Es un caradura. ¿Cómo puede hablar de salud cuando él maneja el idioma, que tiene dos millones de afiliados a quienes no atiende? Es un irrespetuoso, tiene razón Marra, es un irrespetuoso y es un irresponsable, además de un burro. Perdón. Sí. Liliana, tenías una pregunta para hacer, por favor. Sí, estamos en vísperas de que, dicen por lo menos, no sé, Ramiro podrá ratificarlo, si se llega finalmente a un acuerdo y que pueda llegar a ir a votarse la ley la semana que viene. Y ahí decían, circulaba, la información de que dos eran los puntos que se solicitaban cambiar. Uno, las retenciones, colocar retenciones nuevamente a las economías regionales. Y el segundo, que permitir al Ejecutivo fijar el ajuste de los jubilados, pero por índice de inflación. O sea, le devolverían, se suspendería la ley, pero le expedirían al gobierno, o le pondrían como condición al gobierno para devolver esa ley, el hecho de que el ajuste sea siempre por inflación. No sé si nos podés aclarar. No, perfecto. Primero, por supuesto que son todas partes, información que tenés vos, la cual respeto, la cual no tengo acceso, porque no estoy en las negociaciones, las tomo por ciertas, pero voy a hacer un análisis, me pongo en analista económico, y también un poco en historiador contemporáneo, por eso de una manera. Cuando fue la famosa 125, el famoso voto no positivo de Cobos, el kirchnerismo instauró un sistema, a través del sistema de cambios, que fue cobrar la retención de una manera distinta, mantuvieron el tipo de cambio abajo, estaba en cuatro pesos en el año 2008, y lo llevaron a tres pesos con veinte. Acá está Lilian, una especialista en el tema, que recuerda, que dijeron, no te puedo cobrar retenciones, te las cobro a través de tipo de cambio, que es una forma de cobrar un impuesto, porque el sistema de cambios está totalmente intercedido por el Banco Central, que son las arcas que usa el gobierno para seguir haciendo política. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Dejó de mentir con el tipo de cambio, y a partir de ahí se empieza a liberar la economía. La gran recuperación que tuvieron todos los sectores exportadores fue el tipo de cambio, y eso hay que destacarlo. Les decían que teníamos un tipo de cambio de 400, pero no, te doy un plus, te doy un premio, y ahora dicen 400 es 500, y eso fue haciendo más a los últimos meses de su gestión. Ahora se sincerizó el sistema de cambios, y tenemos el verdadero precio que tienen que recibir el sector agropecuario, y esperemos que se termine de cerrar esa famosa brecha, que tanta distorsión se generó, que esa brecha se generó a partir de qué? De un sistema perverso del kirchnerismo, para cobrar más impuestos. Y la segunda parte de los jubilados, también me gustaría dar mi punto de vista. Cuando vos tenés inflación de más de dos dígitos, que nos dejó el gobierno anterior, hay que rever la situación de los jubilados, porque no podés aumentarle cada tres meses. Necesitamos soluciones más rápidas. Sí, sí, más periódicas. Más periódicas. Entonces hay que entender el proceso que nos dejaron, y cómo este gobierno quiere ayudar a los jubilados. Porque la fórmula, que si se mantiene como está, claramente es un grave problema, y mucha gente la va a pasar mal. ¿Ustedes quieren que los jubilados le ganen a la inflación? Nadie le gana a la inflación. No, no. La inflación, pará, eso es un decreto, y no quiero caer en la trampa. Por eso es una pregunta. Como hoy soy afín a un gobierno, no quiero caer en la trampa que me daba bronca de los gobiernos anteriores. La inflación está para que pierda a todo el mundo. Nosotros estamos en contra de la inflación. Y cuando alguien diga que el objetivo es ganarla a la inflación, está mintiendo. La inflación está para que solamente ganen los gobiernos de turno. Y esto fue lo que nos dejó el gobierno anterior. Ahora Kicillof habló del paro que se viene, que no me preguntaba a Ramiro Marra, que representa al gobierno, que opina de eso. Pero hay otro corte, ¿no? En donde habla de los jubilados. A ver, lo escuchamos. Pero bueno, lo que preocupa es los jubilados, preocupa a los trabajadores, preocupa a aquellos que se están quedando sin trabajo. Así que hicimos un relevamiento de la situación social y económica de la Argentina. Estuvimos viendo de qué manera, porque también hubo presencia de intendentes de la provincia de Buenos Aires, de qué manera y en la medida de las posibilidades se puede articular algún tipo de solidaridad y respuesta a esta situación, aunque depende fundamentalmente del gobierno nacional y de estas políticas económicas, que fueron muy duras y no tuvieron ningún tipo de compensación para los que más sufren. Ramiro, de nuevo, te escuchamos. Perfecto. ¿Hubo preguntas después al gobernador o simplemente habló solo con el micrófono? No, 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 hubo alguna. Una conferencia, fue una conferencia. Me sorprende, porque como nunca lo veo dando entrevistas y siempre lo veo escondido, seguramente algún periodista amigo le hizo alguna pregunta, porque dejan evidencia tantas mentiras en su discurso y tanta hipocresía de lo que está pasando en la Argentina, que es todo consecuencia de políticas económicas que él fue defendiendo a lo largo de los últimos 20 años. Acá se está planteando una Argentina distinta. Una Argentina donde los discursos como los de Kicillof no van más. Donde las políticas de Kicillof no van más. Ramiro, te puedo preguntar, porque hablabas recién de la brecha, ¿qué es lo que está pasando con el dólar blue que registró algunos aumentos? Son procesos del mercado naturales, de la volatilidad, de la libertad que tiene el mercado. ¿Por qué te digo esto? Porque hace dos meses, cuando había otro gobierno, yo te voy a decir que estaba interviniendo el Estado, que no solamente tenías el dólar oficial, tenías el dólar financiero intervenido. ¿Cómo te intervenían? Desde persecuciones a la gente que trataba de conseguir un dólar, con perros. En la puerta de mi casa, me levantaba todos los días, se iba con la cochera y parece que había una financiera. Entonces, todos los días había cinco personas con los chalecos de AFIP. No sé qué hacían en la puerta. No es que estaban adentro. Estaban tratando de que no entre gente. Utilizando perros como si los perros vayan a perseguir a los que quieran hacer una operación de dólar blue. Disculpen si alguien hizo operación de dólar blue, pero parece que al gobierno anterior le preocupaba mucho eso. Era la manera de intervenir. O si no, utilizando la deuda de los jubilados, que supuestamente defiende tanto Axel Kicillof, para manipular los tipos de cambio y poner un tipo de cambio específico. Hoy tenemos un libre mercado donde yo no tengo ni por qué venir a justificar, hoy estoy en un rol, soy un analista financiero, soy un broker, como saben, pero en este momento estoy hablando de la situación desde el lado de cómo se ve de alguien afina al gobierno. No tengo ni por qué venir a justificar el aumento de dólar porque eso es lo que hacen los políticos. No, ahora pasó esto. Es el mercado. Hay un montón de decisiones. Yo no sé lo que piensan el millón de personas o las 500 mil personas que hoy tomaron decisiones sobre el tipo de cambio. No tengo la información. Hay que dejar que el mercado articule. Lo que sí puedo decir es que este gobierno no interviene y no usa la plata de todos los argentinos, principalmente la de los jubilados, para manipular el tipo de cambio. Y eso habla muy bien. Liliana. Según dicen los especialistas, las subas que estamos viendo en los últimos días de los tipos de cambio, sobre todo he contado con liqui también. ¿Es inflación? Se dice que un poco a dos factores. Uno, el ruido político, el tema de las demoras o no, o los dimes y diretes en el proyecto de ley, que son un factor muy importante. O sea, Ramiro es cierto lo que dice. Parte del eje económico pasa también por las reformas que plantea mi ley. No es solamente un plan de estabilización sin ningún tipo de reformas estructurales. Y el otro factor es la duda respecto a la inflación. Si bien diciembre dio mucho más bajo de lo que las propias consultoras privadas estimaban, recordemos que hablábamos de un 30%. Casi un 30% o más, sí. La inflación, al tener un crawling peg establecido, vale decir que solamente el tipo de cambio oficial va a subir 2% por mes, genera dudas de si no vamos hacia un atraso. Pero, sí, el proyecto de ley es aprobado sin demasiados cambios sustanciales. Los especialistas dicen que el mercado lo va a recibir bien. Pero la clave es que baje la inflación. El gobierno en eso por eso no emite, por eso no interviene tampoco, porque esa es parte también. El central solo está recuperando divisas, un factor fundamental para que pueda nuevamente liberarse el comercio. Todo eso todavía es bastante incipiente. Si eso se da, si la inflación baja, empieza a bajar lentamente. Tanto enero como febrero van a ser meses altos, pero el programa prevé o espera o aspira, mejor dicho, que marzo pueda verse una inflación. Es complejo el programa, no es fácil, tiene muchos riesgos, pero es una apuesta de shock, justamente es un plan de estabilización de shock para que luego la recuperación, al liberar las fuerzas del mercado, como dice mi ley, pueda darse en el segundo semestre del año. Bueno, gracias Liliana por semejante información y punto de vista. Que entiendo y comparto todo lo que decís, no me corresponde a mí decir muchas cosas que decís vos. No, yo describí lo que decís. No, es una descripción que la comparto, no me corresponde a mí decirla. Ahora, estamos ante una Argentina distinta, entonces pasa esto. Pasa que estamos acostumbrados a los hábitos de los políticos. Entonces, ¿qué pasó en el dólar? Y tenemos que estar justificando. Y bueno, es lo que está diciendo ella, fuerzas del mercado. Y las fuerzas del mercado intervienen en un montón de informaciones que cada uno la toma de una manera distinta. Alguien debe creer que va a salir la ley en su totalidad y apuesta a inversiones y a partir de ahí se determina un tipo de cambio. Otros creerán otra cosa. O sea, lo que es muy difícil de decir es cuál es el único motivo. Son muchos los motivos. Hay tantos motivos como personas intervienen en el mercado. ¿Y quiénes intervienen en el mercado? Todos nosotros. Porque cuando vas a un bien... Hace dos semanas, perdón, hace dos semanas el dólar futuro estaba bastante bajo. Claro, claro. Vos mirabas a cuánto estaba el mercado apostando al dólar futuro, era bajo. Eso daba idea de que las cosas podían funcionar. Como Ramiro dice, dentro del mercado estamos todos nosotros. Y también están los sindicalistas y, por supuesto, la oposición en este caso. Y Kicillof habló del paro que se viene el miércoles que viene y habló de un apoyo justamente a estos sectores. ¿A ver qué decía? El presidente decía y han dejado saber que si no se aprobaba la ley no iba a haber recursos para las provincias, cosas de ese tipo. Bueno, las rechazamos completamente y creo que las consecuencias de las políticas que se están implementando, más allá del rechazo que hay a la ley, al decreto, las consecuencias de las políticas se van a ver este 24. Otro de eso también hablamos, de apoyar y acompañar cada uno de sus situaciones, de sus posibilidades, lo que va a ser la movilización que van a llevar adelante las centrales obreras. Ramiro. Bueno, un gobernador incitando a un paro cuando lo que sabemos es que se necesita para sacar adelante un país es el trabajo, el esfuerzo, la falta de responsabilidad total. No quiere acompañar lo que decidió la mayoría de los argentinos. ¿Por qué no acompañan? ¿Porque no creen en las políticas económicas del nuevo gobierno o porque están cuidando sus intereses? Intereses y privilegios. Y si no creen en nuestras políticas, ¿en cuáles creen? Las que nos llevaron a esta situación. Es bastante gracioso lo que están diciendo. Le digo gracioso por usar un término, por no decir una falta de respeto hacia los argentinos que estamos muy mal en la situación. Creo que nunca hubo un paro general a 44 días en un gobierno. No, en cuatro años no hubo. No, no hubo, ¿no? En cuatro años no hubo. Evidentemente no le están dando el espacio que un gobierno necesita, porque veremos después cómo es la movilización. Sí, o sea, hay que ver hasta dónde el paro es acompañado por la sociedad. O sea, capaz mucha gente no va a poder acceder a su trabajo por la falta de transporte. No, va a haber transporte. Hasta las 19. Yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar. Y lo digo de manera simbólica porque creo que somos muchos los que vamos a decidir dar el apoyo a este gobierno, dar el apoyo a la Argentina más que a este gobierno, porque estamos hablando de la Argentina. La Argentina necesita reformas y cambios atrás del trabajo. El trabajo dignifica. Eso tiene que hacer una central obrera. Dignificar el trabajo. No tratar de hacer una oposición atrás de no trabajar. ¿Crees que el gobierno puede superar esta instancia de paros o, bueno, de sectores que van a entorpecer la gestión actual? La Argentina tiene que superar. El gobierno representa a la Argentina en este momento. No representa un espacio político. Ellos están representando un espacio político. El gobierno está representando a la Argentina. La elección fue hace muy poco. La mayoría de los ciudadanos decidieron ir hacia este camino. Y muchos ciudadanos que decidieron no ir por este camino respetan la democracia. Por lo tanto, estamos hablando de la Argentina. Ellos siguen hablando en nombre de un espacio político. En La Libertad Avanza estamos hablando en nombre de la Argentina. ¿Hablaste con Milay en las últimas horas o te mandó algún mensaje? Sí, he tenido algún tipo de contacto, por supuesto, en términos privados que no son para ser públicos. Pero sobre todo estoy muy entusiasmado porque lo que está haciendo Javier, ya está rompiendo fronteras, lo que pasó en el día de ayer en el discurso va a quedar marcado porque es sorprendente la cantidad de mensajes y de apoyos que recibimos. Hoy llegué a mi trabajo y había una pareja, y estoy contando cosas que pasan en nuestro espacio político, una pareja que vivían en Noruega, que estaban hace media hora esperándome para pedirme una foto y darme el apoyo y pedirme la firma de un libro, de Noruega. Estaban de vacaciones y dijeron, queremos tener apoyo, sabemos que trabajás acá, te vinimos a esperar. Lo que quiero decir es que estamos rompiendo fronteras. Cuando Javier llega al aeropuerto y hay gente esperándolo, está demostrando que las ideas rompen las fronteras, que eso también es parte del liberalismo. El liberalismo no está preocupado solo por la Argentina, está preocupado por el mundo. Vos que tenés contacto con el mundo comercial y de inversiones, ¿crees que van a venir inversiones a la Argentina? Que es fundamental, ¿no?, para esta etapa. Si hay libertad, sí. Lo que vos necesitás para que haya inversiones es libertad, respeto por la propiedad privada, seguridad jurídica. Vos necesitás que haya libre comercio. Acceso a los dólares, para que no pase lo que le pasó a tu papá. Por supuesto. Cuestiones básicas. Porque, ¿qué empresa va a invertir si después cree que la gente que va a tener un trabajo en su empresa no va a tener las cuestiones básicas como la salud, la educación? Ellos rompieron la salud pública. Ellos rompieron la salud privada. Y no sé si la salud hay que vivirla entre pública y privada. La salud es la salud. Nos cruza a todos. Y ellos son los que destruyeron eso. Ramiro, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a ustedes. Muy amable.